Buen día Lorena, ¿cómo se encuentran hoy en esta mañana? Nos hemos venido hasta el séptimo anillo, les comento, y la avenida Moscú. Por ejemplo, en este sector, y las imágenes van a hablar por sí solas, no hay nada de señalización, no hay semáforos, y por ejemplo, este camión le cuesta cruzar para el lado izquierdo. Este es el ingreso a varios barrios en el sector. Es ingreso al barrio Los Pillos, es una zona bastante poblada, pero no hay señalización, y esto ha ocurrido ya desde hace bastante tiempo, es decir, que nunca hubo semáforos, nunca hubo señalización, y la alcaldía tiene que estar atento a esta situación, porque en el pasado ya se han registrado accidentes de tránsito. Por ejemplo, esa moto está cruzando y no hay señalización, pudo haber accidentado con el Trufi. Entonces, en esta zona nos encontramos en el séptimo anillo de la avenida Moscú, y vamos a tratar de charlar con alguien, a ver, incluso a las personas que están en este sector, por agarrar el micro. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Es un caos, ¿no? No hay señalización, y de todo lo que pasan en los vehículos. Así es, buen día. Es un peligro esta zona, la verdad. Esta rotonda necesitamos señalización para seguridad de los niños. Hay muchos accidentes. ¿Es decir que llevo accidentes en esta zona? Sí, aparte de que se ponen las gomerías en plena avenida y uno quiere pasar y no dejan ni acera. Eso yo creo que el alcalde debería ver, ¿no? Por la seguridad de las personas. Y más aún, ¿no? En estos tiempos, ¿por qué la gente lleva al chico al colegio, por ejemplo, en su casa? Claro, y estamos a media cuadra de un colegio, de un módulo grande, entonces es sumamente importante ponerle atención a este lugar. Perfecto. Es la apreciación de una vecina que está llevando a su hija al colegio y se le hace complicado. Por ejemplo, mire cómo va a agarrar el micro y no hay señalización. El micro va a parar y, a consecuencia, había un vehículo rojo que casi impacta con este. Es un peligro en este sector del séptimo anillo y avenida Moscú. Es una esquina en la que ya hubo accidentes. En ese sentido, la alcaldía va a tener que movilizarse para poner señalización y semáforo. Por lo menos así la gente lo ha reflejado desde este punto de la ciudad de Lorena. Claro, Miguel, estamos observando en este momento qué es lo que está ocurriendo consecuencia de la falta de señalización, donde incluso se pide a todas aquellas autoridades municipales a que puedan tomar cartas en el asunto y, sobre todo, colocar estas señalizaciones para evitar tal vez a futuro o a un corto plazo algún hecho de tránsito. Gracias, Miguel. Ha sido un gusto que nos esté acompañando y sin duda lo vamos a guardar en una próxima ocasión desde otro punto. ¡Gracias!